¡Primera! 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 La luna es un terro que alumbra con luz prestada Zorro al cantor que canta, acopla el alma Que le estalla en el corazón el sol que trema por su voz Cantó para cantar sin nada, dicen sus versos ¡Ay! ¿Para qué vas a callar el silencio? Si ese silencio cantor lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que en mi dentro lo sienta Y cuando lo quiere escuchar entre mis manos y golpear La vida me ha prestado Cuando el Creador ¡Ey! Y cuando lo quiere escuchar entre mis manos y golpear Gracias por el coro.